El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró este sábado el estado de emergencia debido al rápido aumento de los casos de contagio de coronavirus. Los casos pasaron de ser 44 hasta el conteo del viernes 6 de marzo para ser 76 al mediodía de este sábado. A pesar de eso, llamó a la población a mantener la calma pues aseguró que la mayoría de los casos no requieren hospitalización, sino que se pueden curar fácilmente. De todos los casos, 11 están confirmados en la ciudad de Nueva York, 57 en Rochester, 2 en Rockland, 4 en Nassau y 2 en Saratoga, declaró Cuomo. Tan solo en Nueva York, al menos 2.700 personas están en cuarentena efectiva y otras 1.000 están en aislamiento voluntario en todo el territorio. A pesar de la declaración de estado de emergencia, el riesgo general para la salud de los neoyorquinos es bajo. Con los nuevos casos se confirmarían cerca de 250 casos de coronavirus en Estados Unidos.